Bueno, esto es una canción de Nicola Di Bari, italiano, que tuvo muchísima fama. Después de esta canción ha llovido un montón, aunque ahora haya una sequía brutal. Por eso quiero decir que hace muchos años íbamos con ella. Se titula Un trotamundo, como yo. Un trotamundo como yo, que camina sin cesar. Es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo. La seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día, yo la esperaré. Y paso tras paso, la buscaré, la buscaré y la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad. Lo que le importa de la vida es el amor y nada más, es el amor y nada más. Y día tras día, yo la esperaré. Y paso tras día, yo la esperaré. Y paso tras paso, la buscaré, la buscaré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. 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 Es el amor.